Y empezamos con la alianza entre EMCAL y la Secretaría de Seguridad y Justicia para enfrentar el robo de cable y los daños en infraestructura de telefonía, internet y televisión. Tan solo en los seis primeros meses de este año fueron reportados más de dos mil casos de vandalismo que afectaron la prestación de estos servicios. Diariamente son reportados trece casos de vandalismo que afectan la infraestructura de telecomunicaciones. Sofi, la situación es tan grave que se han conformado veinticinco cuadrillas para reparar estos daños y se creó un bloque de búsqueda para llevar a los responsables de este flagelo a la cárcel. Al menos trece ataques diarios de robo de cable y daños sufre la red de televisión, internet y telefonía de EMCALI. Solo en el primer semestre del presente año se registraron más de dos mil actos de vandalismo y se han instaurado ante la fiscalía más de mil trescientas denuncias. Ante esta situación, la Secretaría de Seguridad y Justicia del Distrito y la Gerencia de Telecomunicaciones de EMCALI se unieron para contrarrestar este flagelo. En realidad esto lo que estamos haciendo es un llamado a la comunidad a que nos colaboren con todo este proceso porque los recursos que estamos invirtiendo son recursos en poder suplir todos estos ataques a la infraestructura, poder hacer las reparaciones para que la gente siga teniendo el servicio. Cuando esta plata la teníamos destinada a poder seguir haciendo la expansión de red de fibra que estamos haciendo en este momento y poderle llevar el servicio a todos los usuarios. Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Justicia anunció que se redoblarán los esfuerzos para frenar este delito y poner tras las rejas a los autores materiales e intelectuales del mismo. De la mano en Cali, de la mano de la fiscalía, de la mano de la policía, vamos a lograr librar a Cali de este flagelo que está afectando nuestra infraestructura de servicio y en especial lo que tiene que ver con el componente de telecomunicaciones. En casi todos los casos, el robo de cable ocasiona daños a la infraestructura de telecomunicaciones que terminan afectando el servicio, a pesar del trabajo de las 25 cuadrillas destinadas por en Cali para adelantar las reparaciones en los sectores impactados por este flagelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!